Muy buenas a todos, chatos, seguimos en Rochard Exactamente donde lo dejamos Rochard, 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 Rochard Y resulta que... Si, teníamos que volver Donde el hijo de perra, que el que nos mató Eh... Uh, que por ahí no se puede Tangándonos en la puta cara, porque fue una tangada En la puta cara, o sea, dejó de funcionar De repente el arma Y viene el tío y pa, 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 nos tira Nos matan, hijos de perra La otra ha desaparecido No sé, es una cosa muy rara Ahora venía un tío Pronto Oh, shit, oh, shit I'm sorry Por arriba no había nada, ¿verdad? Nope Pero me voy a trincar esto Uh, pues no Vamos a tirar esto hacia abajo, a ver si hay alguien Ready to go Y vamos a bajar Hacia abajo Nada, no hay nadie Al saltar los objetos Que atrancan las puertas Pero si no había nada Atrancando la puerta Ok, ok Who was there? Who was there? Está bloqueada Protección ante todo Está cerrada la puerta, hombre Vamos a usar nuestra fuerza Jedi Ahí Ah, 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 ah Ah, ah, ah Yop Uy, shit Hola, moreno Sorpresa Digo yo Digo yo Que será para allá ahora Nope Ah, saltar los objetos Y no, o sea Bah En fin Pues sí, por lo visto Ese círculo bloquea la La puerta, ¿no? A copy Thank you Ok, ok Oh Dammit Ok, John Hostia No sé Esto no se rompe Bueno A ver si por ahí A través de esto Fusible Pero no No Nom, 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 nom Me podía agachar con Sí, control Ah No sé para qué quiero esta caja Pero La quiero Creo que es para subir después Así que la voy a dejar ahí Bueno, tampoco puedo llevármela Hasta el gancharrito ese rojo Pero en fin Ops A ver, creo que puedo subir de un salto Yeah No sé qué ha hecho eso Pero creo que va a ser bueno Oh Casi me cae la puta cabeza Bien 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 No sé realmente para qué Bueno, bueno, sí Bueno, sí You son of a bitch Move A ver A ver Quieta, quieta Creo que así va a ser suficiente Y op Por aquí Por aquí Nada Ay, surhander Por aquí no puedo pasar No No Funciona No funciona No funciona No funciona ¿Cuál es el plan? Ven aquí, ven No sé No sé A ver Con esto por ahí No sé No lo sé No, por ahí no se puede hacer una mierda ¿Qué pasa con estos puzzles? ¿Rochard? ¿Qué pasa con estos puzzles? Bueno Vamos a ver si Ah, eso hace que se pare Vamos a ver ¿Qué más hace eso? Vale No Son of a bitch Vale Hace que eso se mueva ¿Para qué queremos que eso se mueva? I have no fucking it ¿Para qué puedo creer yo que esa mierda se mueva? Sí Igual cuando se para se quita esta roja de aquí No lo sé No sé qué he hecho Pero se ha quitado Ay, su puta madre Su puta madre Vamos a dejar el fusible Aquí Voy a esperar a la siguiente Eso es ¡Uhú! ¡Yeah! Counterpoint Hola ¡Guerra, guerra ¡Guerra, guerra! No, eso no vale para nada Sí No, no Joder ¡Oh, oh, 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 oh! Pero si no Si no No se ha tocado ¡Uh! Nos ha muerto ¡Cono nudo! A ver A ver, a ver, a ver Gira Gira Bueno, que te salga de los cojones A ver, quiero subir por arriba ¿Qué puto problema tienes, caja de los...? Bueno, que le den por el culo Oh, se ha muerto Electrizante ¡Pero qué ritra! Bueno, no me da el ángulo Voy a subir y le voy a dar un... Un AQ Hecho ¿Realmente subir por arriba me valía para algo? No sé Creo que sí, porque desde aquí no se puede hacer una puta mierda Joder, qué rayada A ver Tengo que andar quitando la gravedad Pero todo el tiempo Si va a ser así todo el juego, ¿por qué no me la quitas directamente tú? ¡Oh! Ya la tenía y la he jodido Bueno Eso es Quiero ir ¡Boa! Puerta automática bloqueada Bien Bien ¡Bien! Este fusible Este fusible no se puede traer aquí Entonces ¿Cuál es el puto plan? ¡No! Toma el por culo Pensaba que iba a llegar a la puta plataforma Pues no Es gordo cabrón No llega a la plataforma Bueno, menos mal que tenemos aquí la... El check Y va a ser fácil, ¿verdad? Pretty good I'm sorry Sorry, sorry I'm sorry I'm sorry Joder con la mierda máquina Ya, es que En fin Es que tiene aquí unos... Hijo de perra Hijo de perra Hijo de perra A ver ahora A ver si consigo Poner La mierda esta ahí Pero me da a mí que Que ni de broma Vale, lo voy a intentar ¡No! Nope 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 Así no... Así no funciona Vamos a probar otra cosita Y la otra vez directamente No quitar el suelo, ¿vale? Vale, esta es muy fácil Ay, pinche pendejo, güey Tonto ¿Qué? What? No sé qué ha pasado ahí La verdad, o sea He ido, le he metido un puño Bueno Hasta que le peten a la mierda a eso Vale Lo que quería hacer era quitar eso Y luego ponerlo otra vez Y así ya lo tenía Ay, gringo Cabrón Por arriba está el premio Y probablemente cuando pongo esto Se abre a que digo Bueno De momento no me apetece volver Vale Por eso estaba aquí la mierda esta No, le van a dar por culo al premio No sé para qué vale No sé para qué vale Pero le van a dar por culo Ah, bien Establece las comunicaciones Nope What? Damn, another negative Sí Eso lo digo yo Pi, 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 pi Pi, pi Ya No, o sea ¿Cuál es el plan, pues? Ya sé cuál es el plan Como mierda Voy a pasar por ahí O sea No se puede ir para el otro lado No hay caja No Espera Sí se puede ir hacia el otro lado Así ¿Y si meto ahí el Pero? Oh, man What the hell? A ver Así Joder, macho Ya te cuesta, eh Puto Rochard A ver Ay Demasiado pesado Bien Ay No, 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 no Putos controles al revés Me ponen enfermo Joder Vale A ver Y eso Bueno Creo que con una me va a valer Espero Creo Confío En que con una me va a valer No, pero ¿Qué puta mierda es esta? Tío Si no ha saltado Puto mongolo De los cojones Ay Que si Que si Que si te calles ya Con el puto polo negativo Mierda Que eres un mierda Vamos a dejar esto aquí Y así no molesta Voy a coger Uno Solo Confiando en que el puto Retrasado este Salte Vale Vale Ahí Ahí Oh yes En total En total Que la caja esa Ahí No valía para nada Oh yes Oh yes Cama 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 Lo que pasa es que cuando no hay gravedad Salta cuando le sale de los huevos No No es que va haciendo como saltitos Pues si le das cuando está haciendo un saltito No salta Hace lo que le sale de los huevos Joder Y ahora tengo que ir a por la puta caja Porque Porque ya sé para lo que era Bueno cuando coloque esta caja Me da a mi que se va a acabar el video Me da a mi porque Oh shit Vale Digamos que la pongo Aquí Y ahora saco esta Y con delicadeza Como siempre La pongo ahí Ahora salto No A ver donde está el botón de sacer Vale Perfecto Hay que seguir hasta otro check Porque no sé a qué Punto de control Bueno Vamos a darle hasta otro No te extraña por qué Me he perdido algo Vale Hay que poner algo Y aquí ¿Qué pone ahí? Se ve una puta mierda Con lo que Con el colorcito ese Cortocircuito No sé qué Te reviento eh Te reviento Bueno pues ya está mirando para arriba Aunque eso no vale para nada Seguramente Me da un trofeo Que rico ¿Qué tipo de puzzle es este? Vale Pero yo sí que puedo pasar por aquí Ya Vale Hay que quitar la mierda Esa Esa Y ahora Eso Voy a ir por ahí Tapar el agujero Con esto Eso es Tarán Puto crack El puto crack Arriba ¿Qué hace aquí Un monger De estos? ¡Oh! ¡Oh! ¡Joder hermano! Encima se me ha caído El puto gacharrer A ver dónde está La gariza Para trampas Que se clavan Los cabrones Lo tendré que poner Ahora a la izquierda Y ya está ¿No? ¡Oh! ¡Contra point! ¡A copy! Como si no fuera él El que está mandando A las putas mongers Eso Tengo que meter Esa sonrisa Por el culo ¡Uh! Hice la música Y bueno Vamos a dejarlo aquí Ya han pasado como 20 minutillos O por ahí He muerto un par de veces Haciendo el gamba Y nos vemos En el siguiente capítulo ¡Pau!